Vámonos pa'l pisto, ¿qué hacemos hoy pisto? Chúpale al pisto, que va a ser acá del pisto. ¿Qué están haciendo? Un pelón rico. Pelón rico. Si es adivinazo, el pelón rico. ¿Qué nos va a preparar Kevin el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar una bebida que... riquísima para mi compadre, el Kevin. Se llama la Delia. La Delia. ¿Está buena, no? Dile quién es Delia. ¿Quién es Delia? Sí es cierto, güey. Es mi mamá. No, no. Ella dice que está riquísima. Qué bien, dije que estaba bien buena. Pero no me dijeron que era tuyo, güey. Ahí me dijeron la Delia. Por cierto, mi mamá anda bien chiflada ahorita porque... ¿Por qué? Con el sueldo que me estoy ahí llevando de la casa. Con el sueldo que me gané ahora en... En la casa. En el reverente tour. Ajá. Le cumplí su sueño a mi jefita. ¿Le compraste una casa? No, no, no. Le pusimos chiches, mamá. Ay, Rosli. Sí, mamá. Preséntame la que vi. Eh, hombre, tranquilo. No, es que en serio. Si le vieras las teclas a mi mamá... No, no, no. Un riego, tenamá. Haz de cuenta que estás viendo dos rigos. Haz de cuenta dos rigos y viendo pa'l foco. Pero bien puesta. Es más, yo la veo y de lo bien que le quedaron, digo, de lo que me pierdo por ser su hijo. Dijo, yo cooperé, hijo. Ok, esta bebida se llama la Delia. ¿Qué lleva Delia? Lleva licor de melón. Licor de melón. Hablando de melones, lleva el melón. Lleva el licor de melón. Ok, ¿cuánto va a llevar? Lleva lo que es una onza, mi compadre. ¿Una onza? Una oncita. Agua porque no trae dosificador, eh. Sí, dosificador. Está la boca abierta, échale más. Bien llenito, compadre. A ver qué está muerto para preparar pistas. Excelente. Vamos a vaciar en el shaker. Y de aquí... No sé que tiró nada, eh. Vamos a estar tantas veces que ha venido, compadre. No, es que fíjate que algo que me sucede mucho, en cuestión de la barra, que por cierto, quiero ir a tomar unos cursos allá, a Bartender Academy. Sí. Este... Porque siempre todos mis amigos son muy borrachos y muy de bebidas. ¿Qué pasó, Pancho? No te creo. Y como a mí me toca ser el sobrio, me dicen, hey Kevin, prepárate de acá y allá estoy preparando un montón de bebidas. Pues sí, para entretenerte en algo, en lo que la pinche plática de borrachos, ¿no? Exacto. Ajá. Este jugo limón le vas a poner tres onzas a mi Kevin. Este es de dos onzas y este es de una onza. Entonces... Ah, también eres DJ. ¿A cuánto le va? Tres onzas. Es una onza. Y luego... Este es de dos onzas. No paraste, compadre. Y Kevin. Bien llenito, Kevin. ¿Qué? Vamos a servirlo. ¿Vas encasereando? ¿Qué? Me la voy a poner aquí. No vayan a empezar a apuntar todas las palabras mal que hemos estado diciendo todas las... Hoy parecemos mañaneras, güey. Ponen la tapa. El colador, la tapa, también. Hoy sonó bien feo. Sí. Y ahora vamos a quitar, Kevin, unas cinco o ocho veces. ¡Fuerte! Ah, su madre se está saliendo, güey. Dale, dale, dale. Apriétalo, apriétalo. Apriétalo duro, apriétalo duro. Y esta mano para quédese así. Apriétalo duro. Ya, ya, ya. Ahora damos tapa. Ahora sí vamos a servir aquí en el vaso rockero. Así, 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 así. Así, así. Así, sí. Pero ponle el dedo en ese equipo, si no se va a ir con el peso del hielo. Todo, 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 todo. Como lo llaman. Como un color, compadre. Pero a ver, si esta se llama la Delia y agarra un color verde como el que usa brincos dieras, ¿algo tiene que ver ahí? No, no. Es que realmente Rigo te tiene una... Una sorpresa. Una noticia. Una noticia. Con esta bebida. Pruébala, ¿qué? Para que veas qué delicioso. No, porque hace mucho alcohol. Yo la pruebo, yo la pruebo. Es casi como un suco de limón. Esto no contiene alcohol. Yo te voy a patrocinar. No contiene jarabe. Es un jarabe. Mira, chécale, mira, chécale. Es un jarabe. Te traje puros jarabes a ti. ¿Verdad? Tú sabes.